Del rincón típico tenemos una receta deliciosa para ti Néstor, que tú comes pescado, pescado seco, deliciosa la receta de Doña Bessi, adelante vamos a verla. Buenos días amigos, aquí estamos nuevamente en Buenos Días DC. En esta ocasión vamos a preparar un pescado, es un pescado seco, como vemos ha estado salado y para quitarles la sal lo vamos a poner en agua. Primero se parte, agarramos un cuchillo de estos y lo vamos a partir, pero yo ya tengo uno acá partido, así que como ustedes pueden ver acá es allá que tenemos las porciones y vamos a empezar a prepararlo. Los ingredientes son tomate para la salsa, chile, cebolla y le vamos a poner al final repollo, papas y garbanzos. Y para envolverlo vamos a usar huevos. Vamos a empezar en batir el huevo. Primero vamos a separar la clara y la yema, para que este huevo quede bien batido. Separándolas vamos a empezar a batirlo. Acá ya está listo. Vamos a continuar en envolver el pescado. Agarramos una pieza de pescado ya cortado y lo envolvemos en el huevo que tenemos ya batido. Acá está. Y lo vamos a poner en el aceite que tenemos caliente, el pescado que ya está envuelto en huevo. Vemos que ya está de un lado cocido y le damos vuelta. Usted puede ver cuando ya está cocido que queda ya como cafecito el huevo. Y es cuando ya está listo. Ahora vamos a hacer la salsa. La salsa es muy fácil. Solo le vamos a poner cebolla, tomate. Ya lo tenemos acá picado. Y le vamos a poner un poquito de chile. Y un poquito de agua. La salsa ya está lista. La vamos a poner a cocinar. Vemos que la salsa ya está hirviendo. Y es acá cuando le vamos a poner el pescado envuelto que tenemos ya acá. Esta receta es muy fácil para que ustedes le hagan a su familia o pueden visitarnos acá en Publucería Doña Bessy. Veamos si está listo porque ya pasaron 20 minutos. Sí, esto está riquísimo. Lo vamos a servir para que lo vean. Con arroz. Puedes servirlo con arroz ensalada. En este caso acá en el restaurante usted lo puede encontrar. Ya sea en sopa, como a muchos les gusta. Le vamos a poner las papitas, el repollo y la salsa. Está listo. Con dos tortillas. Bueno amigos, con este delicioso plato del pescado envuelto en huevo, pescado seco, terminamos la receta de este día en el rincón típico de Doña Bessy. Si usted desea probar este platillo y no quiere cocinar, venga acá a cualquiera de nuestras tres sucursales y acá se los servimos como lo ve. Ensalada, arroz y dos tortillas. Aquí los esperamos.